El amor que siento yo por ti, es cada día más grande por quererte así. El amor que siento yo por ti, no puede compararse, ni con el mar y menos con el sol, no puede compararse por quererte así. El amor que siento yo por ti, es cada día más grande. Necesito amor, yo necesito tanto amor, y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo es solo para ti, es solamente por tu amor. Necesito amor. Me pregunto si un día serás completamente mía como te soñé. Me pregunto cuánto tiempo más esperaré en mi vida. Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos como te soñé. Me pregunto si un día serás completamente mía. Necesito amor, yo necesito tanto amor. Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. Necesito amor, no me interesa nadie más que tú, si estoy viviendo es solo para ti, es solamente por tu amor. Necesito amor, yo necesito tanto amor. Y solamente tú me puedes dar, porque te quiero cada día más. ¡Suscríbete al canal! Gracias.